...entre las autoridades y los damnificados. Tenemos en la línea telefónica al ministro del Interior que por estos días, como los otros miembros del gabinete, no paran de trabajar mañana, tarde, noche y madrugada ayudando a los damnificados que además están repartidos por casi todo el país. Ministro, muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes. Bueno, en mi caso estoy en ICA, si quieren les cuento después lo que estamos haciendo, pero primero quisiera expresar mi solidaridad profunda con el pueblo purano. Lo que ha ocurrido hoy día en Piura es probablemente la catástrofe natural más grande que se recuerde en Piura. Nunca ha llovido tanto, nunca el río ha crecido tanto. Y la razón por la que no llegan a algunos lugares la atención es porque no se fue. No es que no sepan dónde están, sino que no hay las condiciones todavía. Ah, de acuerdo. Sí, se han viajado tres ministros de Estado para coordinar la ayuda con el gobernador regional y apoyar al gobierno regional en su trabajo. Está la ministra Marilu Martens, la ministra de Agricultura y la ministra de Salud. Los tres ministros están allá apoyando en todo lo posible. Se está haciendo todo tipo de ayudas hasta donde se puede llegar hasta ahora. El desborde del río, el río ha llegado a un nivel de 3.500 metros cúbicos por segundo. Para que se den una idea, el puente más importante de la ciudad se pensó luego el niño para 2.000 metros cúbicos por segundo. Así es. El río ha traído casi el doble de agua que lo que se pensó que podía ser el máximo que alguna vez trajese. La situación es muy, muy delicada y todos los sectores que están allá están haciendo el mayor esfuerzo para poder atender lo más rápidamente dentro de las circunstancias a los miles de damnificados. Cuando usted dice que no se puede llegar a algunas zonas es porque se necesita otro tipo de transporte, ¿verdad? Leí por ahí, no sé si será cierto que están pidiendo Zodiacs para que la policía pueda trasladarse en vacaciones. La policía está poniendo todo lo que tiene, hasta policía salvavidas. Lo hemos visto, así es. Han estado tratando de ayudar a las familias, a las personas. Y vamos a seguir en esto y hasta la última gota de sudor. Tengan confianza de que hay mucha gente pensando en ellos y tratando de ayudar, organizando la ayuda, organizando la atención. Lamentablemente, no es posible que todas las familias sean atendidas de inmediato por la magnitud, la magnitud de lo que ha ocurrido. Es enorme lo que ha ocurrido. Es mucho más de lo que nadie pudo imaginar que iba a ocurrir en Piura nunca. Así es. Se está poniendo todos los esfuerzos posibles en Piura. Y mientras tanto, los demás ministros, estamos atendiendo las emergencias que siguen habiendo en otras zonas del país. Ministro, leí por ahí que estaban buscando Zodiacs o algún tipo de embarcaciones para poder trasladarse entre las calles ahí en Piura. ¿Necesitan hacer algún pedido de repente las empresas si tienen este tipo de embarcaciones a su disposición o ya las tienen? Yo lo recojo y lo reboto. Yo no estoy en Piura, yo estoy en Chincha, teniendo también damnificados. Pero me imagino, estoy seguro que se necesitan. Y estoy seguro que muchas empresas, como está sucediendo todos los días, van a colaborar también de esa manera. De acuerdo. Bueno, tenemos dos personas que nos han llamado. Uno es el señor Richard Santos, que se encuentra en Pedregal Grande. Hay niños, hay mujeres embarazadas en esta zona de Pedregal Grande, en el techo. Y también una muchacha de Lima, cuya familia está atracada en Nuevo Catacaos. Y dice que hay gente también, le aviso, ministro, por si puede hacer usted el enlace en el cementerio. Los Catacaos y Curamori son hasta donde yo sé las zonas más complicadas por desnudación. El bajo Piura es el que está más golpeado. Pero el río está en la plaza de armas de Piura. Es una situación tremendamente delicada. La capacidad de mover los equipos de ayuda se limita por eso. Y lo que sí esperamos es que el río baje su caudal. Eso está ocurriendo desde el punto más alto, fue a las 12 del día. Y hacia la tarde ya ha estado bajando el caudal. Eso ayuda también para que la emergencia vayne. Pero tengan la plena seguridad que el gobierno está nacional y el gobierno regional. Están haciendo todo lo humanamente posible por llegar lo más rápido posible a todos los lugares. Hay muchísimos personales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los distintos sectores, trabajando a tiempo completo para la emergencia. Yo sé que no es suficiente en el tiempo mínimo que se requeriría. Pero tengan la plena certeza de que poco a poco va a ir atendiendo a toda la población. Ministro, rápidamente tenía que comentaros también el trabajo que estaban haciendo en Chincha. ¿Cuál es la situación ahorita en Chincha? Bueno, Chincha tiene una circunstancia particular. Fue muy afectado al inicio de esta crisis. A fines de enero, muy, muy afectado. Sufrió muchísimas distintas poblaciones. Y lo que ha quedado es muchos damnificados que todavía viven en carpas. No logran recuperar sus cultivos. Que tienen las carreteras cortadas. En algunas zonas como en Palpa, ahí ha habido muchísimos casos de vengue. En Nazca hay el Ingenio y otro distrito que en este momento se me escapa, que están todavía complicados. Estamos atendiendo las distintas situaciones más críticas. Hoy día hemos estado en los distritos de Alto Larán y el Carmen, en Chincha, donde hay muchísimas personas que están en condiciones muy precarias. No sé si se les ha repartido alimentos, agua, se les ha repartido víveres, colchones, frazadas, herramientas de trabajo. Cosa que ya se puede hacer porque, digamos, ya las condiciones de las aguas han cedido. Pero hay muchas vías, muchas vías bloqueadas hacia la sierra y hay muchos poblados todavía por atender. Así que estamos abocados en hacerlo lo mejor posible. ¿Podría decirse que en esta zona ya el peligro de que hayan inundaciones y huaycos pasó o todavía se está en el arte hasta que termine la temporada? Parece que sí. Los pronósticos meteorológicos que estamos siguiendo muy cercanamente nos indican que si no hay sorpresas desagradables, ICA ya no debería sufrir más lluvias en los próximos días. Pero usted sabe que la naturaleza a veces nos engaña, pero esperamos que ya ha sido castigada muchísimo la región. Bien, bien, ministro. Muchísimas gracias y a través de usted una felicitación a toda la Policía Nacional por el trabajo que están haciendo en esto. Y a los bomberos también, quiero agradecerles también del sector, que se están fajando por policías, bomberos. La verdad que todo el ministerio se ha comportado muy bien, magníficamente bien en emergencia. Además es alentador ver trabajar estas instituciones juntas, ¿no? Juntas y coordinadas. Todos juntos por un solo objetivo, que nuestro país se recupere de estas crisis. Una ultimita. Mañana es verdad que va a haber una campaña de recolección de agua y de vibra antes del partido. Sí, mire, con la Federación Peruana de Fútbol y el Ministerio del Interior hemos organizado una campaña de recolección de víveres a la entrada del Estadio Nacional en las diferentes puertas. Ajá. ¿Cuál es el objetivo? Pedirle a los hinchas que se pongan la camiseta de Perú y que cuando vayan a alentar a la selección dejen una botella grande de agua con una bolsa de arroz, en fin, una situación como esa. Que colaboren con su país en el momento que van a ver a su selección, que ratifiquen su compromiso con los más castigados. Así que invoco a los hinchas, a todos, llevar algo de ayuda para dejar en las puertas al entrar al estadio y hacer así un doble objetivo, alentar a su equipo de fútbol, a nuestra selección, pero a la vez seguir ayudando a nuestros compatriotas. Así es. Así que, por favor, hinchas del fútbol, una mano al corazón y dejen toda la ayuda posible al momento de entrada al Estadio Nacional. Una buena iniciativa. Perfecto, ministro. Lo dejamos para que siga trabajando ahí en Chincha. Hasta luego. Buenas noches. Nuevamente, felicitaciones a la policía a través de usted. Muy buenas tardes y muchas gracias. Carlos Asombrío, ministro del Interior. Tenemos que hacer una pausa.